¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente su amigo en Piyoteo con ustedes Bueno, gracias por estar conmigo, como siempre los saludo Y así pues ya molestándoles otra vez aquí en este 2018 Gracias por seguir aquí y bueno, pues espero me sigan visitando Se sigan suscribiendo y sigan comentando aquí en este video Y en este año que ya empezó Bueno, pues vamos a hablar acerca, miren, como todos saben que yo soy de México Bueno, soy de México y del mundo, porque todos son mis hermanos Todos son mis amigos, todos los que están aquí en este canal Los visitantes, los que se apuntan, los que comentan Todos son mis amigos, son mis hermanos, así que yo soy de todo el mundo Pero nacido en México, pero así yo me siento de todo el mundo Me siento de... pues son ustedes también, soy igual que ustedes Hago lo mismo que ustedes, quizás hablo mucho o no hablo mucho Pero bueno, soy igual Miren, hablo esto porque hay muchos hermanos acá en Estados Unidos Como saben, yo vivo en Estados Unidos Yo radico en Estados Unidos y bueno Tristemente veo la situación de muchas personas Que están sufriendo en este tiempo por todo lo que está pasando Todo lo que está sucediendo en este país Hoy con estas nuevas leyes que están poniendo Están más asustando a la gente Tanta gente que vive con miedo Tanta gente que no puede ir a su país Por falta de papeles, por falta de economía también Pero así por los papeles, pero mucha gente que tiene que andar escondida Para que no les quiten a sus hijos y para que no los saquen a ellos Y desafortunadamente pues a muchos les quitan los hijos Y los hijos se quedan y los reparten en otras familias Entonces muchos viven con temor, con miedo Y así pues se ven Tengo amigos que me cuentan sus historias Y tienen miedo hasta de salir a trabajar Vemos siempre en las noticias todo lo que está pasando Y bueno, precisamente pasa esto Y se siente la verdad Muchas veces sale una que otra lágrima Cuando los amigos o vemos en la calle O personas que a veces no conoce a uno Pero se ponen a platicar con uno Y cuentan lo que les sucede a ellos Por falta de papeles O falta de documentos en este país En Estados Unidos Y que desafortunadamente están sufriendo Y siempre andan con temor A donde quiera que están Y pues cuando van a trabajar Piensan en que ya no pueden regresar algún día Y dejan a sus hijos en casa o en la escuela Y sus hijos se van a quedar abandonados Porque así pues está sucediendo con muchos hogares Muchas personas Y también muchas veces también Las personas están en este país Y no pueden salir Pueden salir sí Pero ya no pueden regresar Entonces tanto trabajo que les costó venir Que no quieren dejar de estar en este país No quieren salir para no perder todo lo que tienen acá O ya no poder regresar Y así mueren sus familiares Y no pueden darle el último adiós Mueren sus papás, mueren sus hermanos O quien sea Y no pueden salir Por falta de esos documentos Se han pues Tristemente se han inventado Las leyes Y bueno Las leyes tienen que inventarse En cualquier lugar Desde el hogar Hasta en cualquier parte del mundo Pero se han creado barreras Se han creado barreras en el mundo Que la gente Que la gente se siente atrapada Se siente triste Muchas veces amigos me dicen Cuando yo cuento alguna historia de estas O cuando hablo acerca de eso Me dicen pues Que andan haciendo en otro lado Porque no se quedan en su país La gente sale En muchas ocasiones En muchas ocasiones sale la gente Por cuestión económica Muchos por temor A lo que les está sucediendo A la violencia que les está sucediendo En su país Muchos por superarse Superarse Y darle a la familia Lo que no pueden tener en su país Y no es que quieran No es que quieran Muchos salen Sí Por visitar Como yo Pues no No voy a decir otra cosa Yo sinceramente Y francamente Yo vine por Solamente por conocer Por visitar Yo dije Me estoy un año Dos años máximo Y me regreso Pero esos Ese año Esos dos años Se volvieron muchos Y aquí Aquí me quedé Y aquí estoy Sí Gracias a Dios Tengo mis papeles Arreglados Pero así Las personas Que siguen sufriendo con esto Y muchos dicen Porque no se quedan en su país Pero como dije Pues vienen por necesidad Por violencia Por Por temor a que les vayan a hacer algo A ellos A su familia O por lo que sea Que vengan a este país O a otro país Extranjero Tienen que salir del país Donde los vieron a hacer Y muchos se ríen Se burlan Se burlan De que le esté pasando A la gente Así Personalmente Tengo amigos O personas conocidas Que se burlan De la gente Que les pasa esto Porque dicen Bueno Que están haciendo allá Derrimados Los que están haciendo En otro lado Pudiendo estar en su país Yo sé que sí Se puede Se puede Vivir Honradamente Se puede vivir Honestamente Y se puede Vivir pues un poco Pobremente Pero más feliz Pero así Buscan la opción De hacer algo Y de superarse O de darle más A sus hijos O lo que no pueden hacer allá Gracias a Dios Muchos tienen estudios Tienen un negocio Y pueden salir adelante Pero muchos no Muchos trabajan En el salario mínimo Y eso no es suficiente Para que puedan vivir Con sus familiares Que son muchas veces Un número grande De familia Y no pueden salir adelante Porque no les alcanza Ustedes bien saben Cuánto sube Cada vez Suben y suben De todo Sube la gasolina Sube todo lo básico La comida Todo Y no pueden mantener A su familia No pueden hacer nada Como dije Una vez en un video O compran zapatos O comen Y son varios En la familia Que hacen Entonces desafortunadamente Esa gente Pues tiene que salir Toma la opción Que tristemente Deja su país Y cuando deja uno El país de uno No piensa uno Lo que pierde uno O no se imagina Uno tanto Lo que pierde uno Yo personalmente lo digo Gracias a Dios Yo no me puedo quejar Pero he perdido Pues el contacto Con mis amigos Personalmente Porque ahora Con la tecnología Los he encontrado No a todos Pero si he encontrado Pero así Ya no puede estar allá En todas las fiestas Todos los eventos Todos Todos los festejos O lo que sea Ya Lo que sea Lo que se haga allá Si ¿Por qué? Porque estás lejos del país Pero bueno No podemos tenerlo en la vida Pero así Muchos se burlan De todo esto Que le sucede a la gente Que sale al extranjero Como yo le digo Den gracias a Dios Porque tienen un buen trabajo Han estudiado Tienen un buen negocio O lo que sea Pero así hay mucha gente Humilde que no puede salir adelante Y tiene que tomar esa opción De salir fuera de su país Pero aquí Ahora con esas nuevas leyes Hay un gran temor De la gente Y muchos lloran Muchos Se esconden Como dije Muchos pierden a su familia A sus hijos Y aquí están La gente Tristemente Viviendo así Pero amigos Bueno pues ¿Qué más podemos hacer? Entonces es algo Que sí duele Sí duele De nuestra gente Duele que estén Pasando por eso Duele que Que estén llorando Duele que Le estén quitando A sus hijos Duele que Que ellos Estén Los estén mandando Para otro lado O que estén Padeciendo muchas cosas Así es que amigos Son historias Que pasan aquí En este En este país En Estados Unidos Que Gracias a Dios Nos dan A nos abre las puertas Pero ahora A muchos Se le están cerrando Las puertas Con todas Esas nuevas leyes Y ya Es más duro Estar acá Ya no es el Sueño dorado Como decían antes Si es el sueño americano Ahora no Ahora Es otro tipo De sueño Ya la realidad Es otra Pero amigos Bueno pues Algo que les quería comentar Algo que les quería hablar Aquí su amigo Mi picoteo Y bueno Aunque a muchos No les guste Que haga bla 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 Como dicen Pero bueno Aquí estamos Hablando un poquito De todo Tristemente Esto sucede En Estados Unidos Cuidado amigos Cuando venga Muchos están muriendo En la En el desierto Muchos están muriendo En las montañas O en los pasos Por tanta violencia Por todo El clima Que tan feo Que está Ya sea en calor Ya sea en frío Pero desafortunadamente Están muriendo más O por personas Con tanta violencia Que están Haciendo cosas indebidas Con la gente Que viene pasando Gracias amigos Amigos Mi picoteo Hagan click Si les gustó Este video Comenten Digan algo Si algo Han pasado Con su familia Con sus amigos Y así pues Que opinan De todo esto Que sucede En este país O en otro país Que ustedes Estén Que no sea Donde han nacido Un abrazo Que Dios los bendiga Y aquí estamos Con ustedes Amigos Con picoteo Y hasta la próxima Bye 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 bye